En fechas decembrina, Lewis Hamilton le dedica sus carreras a los hijos de Sakira. Esto es la más viral, quédate y entérate de lo más viral. Lewis Hamilton dedicó un premio a los hijos de la icónica cantante Sakira, Milani Sasa. Este conmovedor gesto ha impactado profundamente a todos los que siguen de cerca tanto el deporte motor como la música. En este artículo, destacaremos todos los detalles de esta emotiva historia que ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Sakira menciona sentirse hermanada con su público femenino. Esta solidaridad entre mujeres es un tema poderoso y relevante en la sociedad actual. Has experimentado situaciones en las que te hayas sentido conectada con otras mujeres debido a experiencias compartidas. La importancia de la empatía y el apoyo mutuo no puede subestimarse. Sakira, la talentosa cantante colombiana, afirmó recientemente que está viviendo una de las mejores etapas de su vida. En una entrevista con Leila Cobo, editora de la revista Billboard,